Hola, mi nombre es Leandra Roa. Me motivó a pertenecer al voluntariado la razón de colaborar con la comunidad, con mi país y con mi empresa. Y de verdad que me motiva que pertenecer al voluntariado, porque es el canal de tu poder servirle a la comunidad, de tu poder darte a los demás. Aquí estamos sembrando canelillas en Azua Peralta. Estamos en nuestra zona, pues, forestando a través del voluntariado del Banco BHD para poder llevar un poquito de vida a nuestra región y poder colaborar con estas plantas endémicas de nuestra isla para que no desaparezcan. ¡Gracias!